Tengo que preguntarte qué pasa con los exámenes. Hay muchos jóvenes que no se presentaron. ¿Cuál es el nivel de presencia en las mesas de exámenes? Digo, con todo lo que generó el que puedan pasar adeudando materias. Cuando debieron presentarse, ¿lo hicieron o hubo una alta ausencia dentro de las mesas de exámenes? No, no, fue absolutamente dinámico. Yo creo que también alertado por la metodología de promoción, me parece que comparado con años anteriores, el número ha superado un poco. Imaginemos que es la causa. De todas maneras, el ausentismo ha sido, en términos generales, casi parecido a los anteriores. Pero, de todas formas, uno cree que esos ausentismos se deben a la perspectiva que tienen para la promoción del curso. ¿Y cuánto es parecido a los años anteriores, profesor? Bueno, y aproximadamente, nosotros estamos recabando los datos centrales de las escuelas, pero de las pocas que estamos analizando y vemos hasta ahora en este promedio, porque nosotros hemos tenido un minuto completo entre un 30% aproximadamente. Y, profe, respecto, por ejemplo, a los alumnos de primer año que todavía tienen esta posibilidad de rendir a 20, 21 y 22 de marzo, digo, porque la consulta tiene que ver si eso va a permitir nuevas vacantes o no en primer año, porque hay gente que todavía está con esa expectativa de cambiar a su hijo de colegio en primer año, que ingrese a otro colegio, y está esto de las mesas todavía a fin de mes, no sé si me hago entender, o si van a quedar vacantes. En cualquiera de los cursos, las escuelas están, digamos, ahora esperando los resultados para saber la cantidad de estudiantes que promueven o los que van a recursar. Entonces, eso de alguna manera modifica el número de vacantes, pero sobre todo de segundo a cinco años, porque como ustedes saben, a través del sorteo se han completado los de primer año. Entendemos también que algunas instituciones han tenido en cuenta esto, y por lo tanto deberían haber dejado un mínimo de número, dos, tres vacantes, como para que estos recursos antes puedan hacerlo. Y sucede, profe, que algunas instituciones por ahí toman una determinación de que, por ejemplo, alumnos que, no sé, se llevaron siete, nueve materias y no continúen en esa institución, ¿eso puede suceder? Bueno, el régimen académico contempla que la institución se hace cargo de la trayectoria escolar del estudiante, así que basado en eso, lo que deben hacer justamente eso, contenerlo, ¿no? Ajá. Bien. ¿Cómo ves el ciclo en este año 2023, profesor Vega? Bueno, ¿en qué sentido? Yo creo que... Sí, sí, en el sentido en cuanto a lo que es la matrícula de los estudiantes, ha crecido, ha bajado en perspectiva. ¿Ves interés de los jóvenes en lo que es la educación? Puede parecer cruel la pregunta, pero a veces es lo que nos preguntan. ¿Qué es lo que nos preguntamos todos? Bueno, vos viste que es una edad, digamos, de adolescencia, en la que es una pregunta, digamos, un poco hasta histórica, diría, ¿no? Porque podría decir que nosotros cuando éramos jóvenes también teníamos interés prioritario en la escuela, pero más allá de eso, yo lo que te puedo decir es que cada vez que he visitado instituciones, a veces por cuestiones de muestras, pedagógicas, yo creo que sí, que nuestros jóvenes están interesados en el estudio, en la escuela, en su formación. Muchas veces también, bueno, hay que entrar en el debate de cómo sucede en el aula esa formación y si eso es justamente lo que a ellos les motiva a continuar. De la misma manera que hay estudiantes que son muy buenos en algunas disciplinas y en otras, y entonces son muchas las variables que se puede analizar. Pero yo confío plenamente en los chicos, en esas ganas que tienen de aprender, de estudiar, así que yo diría que sí. Profesor, la última que te hago está relacionada con la edad. ¿Hay algún límite de edad para inscribir a los alumnos? Te digo porque nos escribieron un mensaje diciendo que un joven que repite segundo año ya no lo admitieron por la edad de 16 en segundo año. ¿Puede haber limitaciones por la edad, reitero? Sí, tiene limitaciones del régimen porque también hay otras modalidades que pueden acaparar a los jóvenes, por ejemplo, la modalidad de educación en jóvenes adultos, ¿verdad? Muy bien. El tema es también analizar porque hay justo un punto de la edad en que está como para poder cursar la secundaria y o en el joven y adulto y ahí es donde tenemos un gris donde habría que abarcar y poder guiar a las familias para ese estudiante. Gracias. Gracias.